A partir de las 12 del día, las mujeres que habitan en el municipio de San Andrés, Guayapan, poblado perteneciente a los valles centrales de Oaxaca, se dan a la tarea de elaborar la bebida de los dioses, el tejate. En entrevista, una de las productoras, Josefina Hernández Santiago, comentó que la elaboración del tradicional líquido se remonta desde la época prehispánica, sin embargo, es en el municipio de Guayapan, en donde se produce uno de los ingredientes principales del tejate. Ya tiene 15 años que se ha promovido bastante la venta del tejate, mucho turismo, los domingos más, los domingos cuando tenemos muchísimo turismo que vienen a tomar el tejate, las empanadas, pero lo tradicional es el tejate. Harina tostada de maíz, granos de cacao fermentados, semillas de mamey y flor de cacao, también conocida como rosita de cacao, se agregan a la lista. La señora Josefina experimentó que desde muy pequeña aprendió a elaborar el tejate y con 40 años de experiencia, aseguró sentirse orgullosa de su oficio. Yo empecé a vender como a la edad de 12 años, empecé a vender tejate. De aquí nada más hay la flor con la que utilizamos para el tejate, pues nada más, se llama rosita, es una flor blanca de árboles grandes, de mucha agua. Hernández Santiago extendió la invitación al turismo nacional y extranjero a visitar San Andrés Guayapan, en donde podrán encontrar una gran variedad de alimentos elaborados a base de maíz, así como agua de chila cayota y el tradicional tejate. Invitamos a todas las personas a llegar a Guayapan, ¿no?, para que prueben el tejate. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. Gracias. 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 Gracias.